No ha tenido ningún temor Juan Reynoso en rotar esta famosa palabra que nos pervirtió para siempre Juan Carlos Osorio, pero el club es diferente y se nota. Yo sí creo que si alguna virtud, tiene varias, ¿no, Rafa? Pero una de ellas es cómo Juan Reynoso ha manejado el vestidor. Cuando tienes tantas figuras y uno de pronto anda muy bien y otro no juega, Reynoso lo que ha hecho es, el que ande bien va a jugar. Pero si tengo 16 futbolistas que andan bien, pues también ellos van a jugar. Y eso, Rafa, no es sencillo de hacer. Y Reynoso le ha dado una excelente manera de identificar a los futbolistas que en cada partido le funcionan mejor. En el caso de Juan Reynoso, no se puede pedir la cabeza de un técnico cuando tienes dos partidos perdidos de manera consecutiva. Por favor, no puede ser así porque hay un antecedente. Él no es un improvisado. Él trabajó, ya lo decía Rafa, en Perú. En México con Pobl hizo muy bien las cosas. O sea, uno tiene que analizar el paso a paso. No podemos decir es que se tiene que ir Juan Reynoso, sino se tendrían que ir todos los técnicos del mundo. Y Juan Reynoso corrigió, y es cierto, metió en cintura al equipo a partir de que se paró al cabecita, aunque haya sido un partido. Y lo encauzó y lo encaminó. Y lo comprometió con el resto del grupo. Y ha sentado a quien tenga que sentar y ha puesto a quien tiene que poner. Y le dice las cosas de frente en el interior del plantel. Y les llama la atención. ¿Recuerdan la jugada de jurado cuando la mata de pecho? Sí, 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 no le gustó. No le gustó para nada. Y se lo dijo a él y se lo dijo delante del grupo. Y se lo dice a quien sea. O sea, es un tipo que tiene calidad moral y tiene autoridad para decirlo. Lo de los 10 partidos ganados es como una goleada, ¿no? Es consecuencia de nadie lo planea. Nadie lo planea. Pero bueno, ya le resultó. Y creo que de momento, sin importar lo que pueda venir, compañeros, hay que reconocer lo de Juan Reynoso. Creo que no vamos a descubrir que cuando ganas 10 partidos seguidos quiere decir varias cosas, ¿no? Primero que tienes el plantel lo suficientemente bueno para que te rinda de esta manera. Que tienes a un técnico que está identificado con una idea. Yo creo, Paco, porque a ver, yo aquí sí no tengo ni un problema en levantar la mano. No es que haya pedido la cabeza de Juan Reynoso. Pero a mí sí me incomodó mucho el partido contra Pachuca. Yo sé que después él salió a la conferencia de prensa y hasta lo aceptó. Porque también hasta eso hay que tenerlos bien puestos, como lo hizo Juan Reynoso, para decir, sí, hoy lo importante era el resultado, no el cómo. Yo era de la idea que en Cruz Azul, más allá del qué, el cómo también influye. Hoy todos nos tenemos que tragar esas palabras, todos los que estuvimos de ese lado. Ahora, ustedes lo saben muy bien. Esta racha de 10 partidos, y los jugadores lo saben también muy bien, no sirve de nada si eventualmente no se es campeón. Te lo dije el otro día, que para nada, no apostaría en este momento para que sea campeón. O sea, veo, por ejemplo, muy parejo, y en su momento en el programa seguramente tocaremos el tema, América lo veo parejo. Hay un equipo que para mí, y te lo dije el otro día, Álvaro, y muchos, muchos dicen, no, lo que pasa es que tú ya tienes tatuados los colores del león. Para mí el león, en la medida que ha venido recuperando su nivel de fútbol, ese equipo va a ser, en mi opinión, el candidato para ser campeón. ¿Qué dice el maquinista, el maquinista Mauricio Pedrosa? El maquinista, ¿cómo está la confianza del maquinista? Hablé con el maquinista el fin de semana, estaba listo para presentarse en exclusiva en fútbol picante este lunes, pero quiere esperar después de la fecha FIFA. Gente que la fecha FIFA puede ser un parteaguas importante, este tema del ritmo, hay equipos a los que le cae bien el descanso, hay equipos a los que les cae mal el descanso, y el maquinista tiene miedo de que el descanso venga a romper un poco el ritmo con el que viene acarreando Cruz Azul. Así es que probablemente haga su aparición hacia el final de la temporada, ya se ha manifestado la gente de Cruz Azul que pide que no venga el maquinista, sienten que es culpa del maquinista cuando se presenta a celebrar, a encabezar los buenos momentos de Cruz Azul, sienten que él es la mufa. Yo confío en esta temporada en el maquinista. La verdad, yo por eso le preguntaba a Rafa hace rato si había algo en especial que le gustara, porque yo sí veo que el jugador de Cruz Azul hoy puede ganar partidos de varias maneras. Tuvieron una racha en la que ganaron partidos 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, y contra Pumas tal vez no merecían ganar, ganaron. Contra Monterrey tal vez no merecían ganar, ganaron. Y cuando traes eso derecho, cuando lo traes bien, es bien difícil que equipos te saquen partidos importantes. A ver, falta mucho. Sí, Paco. Falta mucho, Álvaro, compañeros. Ese es, a ver, tú le ves pinta de campeón, sí. ¿Puedes asegurar que va a ser campeón? No. ¿Por qué? No, nadie. Porque falta mucho. Falta mucho. Y porque tiene una historia Cruz Azul. No, sí, pero yo en esa historia no fundamentaría el hecho de que Cruz Azul no sea campeón, porque este equipo es diferente, Álvaro. Eso sí te lo puedo decir. Desde Juan Reynoso, ¿eh? Juan Reynoso, los jugadores. Porque la temporada pasada contra Pumas, pues sí es diferente a este equipo, pero pensábamos que ese también. No, no, no. Cuando gana 3 por 0 la ida contra Pumas, dijimos, Sí. No hay manera que le den la vuelta y volvió a pasar. Pero son otros argumentos porque ese equipo no ganó 10 partidos seguidos. Y ese equipo, aunque era bien dirigido y jugaba bien al fútbol y dominó a Pumas en el partido de ida, el partido de vuelta fue irreconocible. Desde el técnico y los jugadores, no sé qué pasó. Ahí tendríamos que rascar un poquito. Pumas con 13 partidos y luego perdió en la final. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero a mí me gusta mucho este equipo. No puedo garantizar que vaya a ser campeón, porque hay que ver cómo reacciona, como bien dicen, después del parón, después de la fecha FIFA, cómo cierra el torneo y cómo entra a la liguilla, que va a entrar a la liguilla. Yo creo que Juan Reynoso se está preparando, ¿eh? Yo sí creo que en el puesto de contención aquí no es superior a cualquiera. El tema es que Romo te juega por la banda, te juega detrás del 9, te juega como un central, te juega como un libero, y yo creo que aquí no hay, es más complicado para él. De hecho, yo creo que son... No te podría jugar adelante, no tiene la capacidad. Y mira que técnicamente es un tipo muy capaz. En un mundo ideal, Paco, para mí, de hecho... Pero creo que es más completo Romo. En un mundo ideal, para mí, son complementarios, pueden jugar juntos. Y sería un medio campo imparable ese, además. Pero sí creo que sus características los hacen complementarios uno a otro. Yo lo voy a decir de una vez. Hoy creo que si tuvieran que jugar la final jueves, domingo de esta semana, América-Cruz Azul, yo hoy vería más sólido a Cruz Azul. Pero lo que me preocupa... No, me preocupa. Si fuera yo americanista, si en un hipotético caso, que yo fuera... Tú eres americanista, Mauricio. Hipotético. Y atlético, José Luis. Ese es... Imaginación, ¿no? En un mundo imaginario. Eres de la América, Potosí. Yo estaría muy confiado en este equipo. Porque sí siento que va de menos a más. Y lo más importante es que da pocos bandazos. ¿A qué me refiero? En el partido contra Atlas, sí hubo momentos en los que creo que Cruz Azul incluso fue superado por Atlas. Y que Atlas tal vez mereció mejor suerte. Yo estaba repasando los Juegos de América y de verdad encuentro muy pocos momentos en los que ha superado por su rival. Creo que la América, si sigue esta inercia sólida, a lo mejor en la jornada 17 mi respuesta es otra. Se lo pudo ganarle por penal, por penal ahí Monterrey al cuadro de la América. Pero qué cosas, ¿no? Qué cosas que a estos dos técnicos, a Solari, antes de que llegara, ya le estaban diciendo que no tenía, digamos que las credenciales para dirigir a la América. Tú no confiabas en él, Paco, ¿eh? Ya lo que... ¿Perdón? Tú no confiabas en él. No, 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 perdón, estás equivocado, Álvaro. ¿Y confiabas en él? Yo dije que por lo menos el beneficio de la duda y tenía el derecho a dirigir a la América. Y tenía derecho a dirigir a la América, dirigió al Real Madrid. Yo nunca puse en tela de juicio su capacidad, jamás. Yo sí acepto que reventé a Juan Reynoso. Yo sí. Me da culpa completamente. Paco me lo hizo saber, me reventó en su momento. No pasa nada. A veces nos equivocamos y cuando nos equivocamos hay que venir a poner la carota. Tú no eres verdugo, tú emitiste, tú diste una opinión, tú no pediste su cabeza. Tú no pediste su cabeza, es diferente. Los verdugos, yo no los trago a los verdugos.